Buscaré mi guía a las estrellas sin prestarle al peligro atención Si nadie va a luchar por nuestra tierra, seré la que litere la misión Mi deseo es dar a nuestros sueños su poder Mi deseo es dar a nuestros sueños su poder Su poder Yo siempre me quedaba en mi rincón Obedecía si alguien me decía no Pero yo me siento libre en mi interior Aún no he llamado la atención, no he alzado aún la voz Estoy tan insegura con tantas dudas que ni sé por dónde empezar Ya he metido los pies en el agua y no me atrevo a nadar Si alguien me marcara al menos algún camino, me mostrara alguna luz Mis piernas tiemblan pero aún sigo erguida como deseabas tú